Estaría encantado de conocerlo. Bueno, en ese caso, Bob Esponja me gustaría presentarte a... Me gustaría presentarte a... Olvidé su nombre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entres en pánico. Preséntame primero y él dirá su nombre cuando me conozca. Está bien. Me gustaría que conocieras a mi amigo Bob Esponja. Encantado, y tú eres. Es un placer. Bueno, ahora que somos amigos, me gustaría mostrarte mi hogar. Amiguito, y este es mi hogar. ¿Dónde está tu hogar? Oh, quizá él no tiene hogar. No tiene hogar. Espera un momento. Si quieres, puedes vivir bajo mi roca. ¡Bruh! ¡Oh, por ejemplo! ¡Oh, por ejemplo! ¡Listroso tu casa! Ahora va a destrozar tu casa Él va a destrozar mi casa ¡Gari! ¡Salta! ¡Gari, santa! ¡El paracaídas, Gary! ¡Usa el paracaídas! ¡Ahora va por la casa de Calamardo! ¡Patricio, yo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Bob!